¡Está grabando! ¡Nacho! ¡No se va nadie! ¡No! ¡Ninó! ¡Más! ¡Ya! ¡No! 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 ¿Pero esto es un negocio o tienes que estar viendo todo el lado? No hay problema. ¿Pero si quieres ponte allí a la mesa? ¡Al lado de la mesa! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Ya, Nerea? José María está tapándole aquí al campeón. José María está tapándole aquí al campeón. ¡Vamos! 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 ¿Ya había acabado? ¡Vamos! ¡Vale! ¡Os queda mucho! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vamos! Ángel, ya, venga, ya ha hecho de todo. Ángel, la bola, la he hecho de todo. ¿Ya ha acabado? Perfecto. Ah, eso no, no, que va a cogerla. Espérate, espérate, Ángel. Venga, ponte ahí, coge plano. Vale, vale, aceptable. Venga, inténtalo otra vez. Vale, cortamos. Vale.